Bueno, seguimos y tenemos la presencia de Roxana Tropitz, directora de Ciencias Sociales, un BIME, sede justo ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rosenda? Bueno, buenas noches a todos los televidentes de nuestra querida localidad, sí, de nuestra sede. Cuántas cosas, ¿no? Sí, ya vamos por el decimosegundo año, así que, pero académicamente nueve años. Y ya llega fin de año y ya hay nuevos profesionales, ¿no? Sí, mirá, te cuento, la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, la cual presidió como directora, hoy cuenta con tres carreras, el profesorado en Educación Primaria, profesorado en Educación Inicial y la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria, destinada a esta última carrera exclusivamente para los no docentes. Bueno, el día martes rindieron la última materia, así que la escuela ya ha finalizado con esta primera promoción, ya una de las carreras, y a fin de año ya tenemos la finalización de la primera cohorte de los profesorados. ¡Qué bueno! ¿Con Dami hay inscriptos ya para el próximo año? Mira, en sí la universidad ya tiene abiertas las inscripciones, bueno, la verdad que hay muchas consultas, tanto van a la sede, me consultan a mí, así que pienso que vamos a tener una buena demanda, como fue este año, a pesar del contexto de pandemia, nosotros seguimos siendo una escuela con una muy interesante matrícula, contamos con 420 alumnos, a pesar de que es dos años de pandemia, que hemos estado en un sistema más virtual, y ahora últimamente algunas materias han tomado exámenes presenciales, pero seguimos con la modalidad virtual y, bueno, lo que nos espera, una modalidad más híbrida, o sea, ya en un futuro próximo, pensamos que el próximo año vamos a tener las materias teóricas en la virtualidad y las más prácticas en la presencialidad. Así que, bueno, tenemos que estar preparados para esta nueva realidad, nosotros como escuela nos adaptamos y tal es así que, bueno, hemos mantenido la matrícula, hoy somos la segunda escuela en relación a matrícula y en relación a lo que es la universidad pública en general, acá la oferta en la provincia, podríamos decir que somos la tercera ciudad universitaria y en importancia también por la Escuela de Ciencias Sociales de Educación. Así que, bueno, la verdad que muchos desafíos, tal es así que, bueno, estamos ya con una propuesta de habilitar el diálogo a la comunidad, en este caso a nosotros los daractenses, mañana van a ser convocados, yo voy a enviarles a las instituciones referentes de acá de la localidad un link por mí. Así que habilitamos la voz del otro y nos escuchamos porque estamos en proceso de crecer como escuela. Entonces, a ver, ¿qué queremos nosotros como localidad? O sea, qué ofertas educativas para los años que vienen, 2022, 2023 y cómo nos vemos nosotros. Porque ahora, bueno, lo que hemos aprendido es mirarnos a un futuro próximo, o sea, a un año, dos años y vamos proyectando juntos. Esta escuela crece de una demanda del sector docente, entonces, bueno, pero no olvidemos que es una escuela de ciencias sociales y educación. Entonces, pensar también en ofertas educativas dentro de las ciencias sociales, pensar ampliar la oferta educativa de la formación docente en otras propuestas de profesorados. Y no solamente eso, sino también pensar en educación no formal alternativa. O sea, no solamente pensar en carreras clásicas, sino también en otras alternativas contemporáneas. Empezar a readaptarnos a esta nueva realidad. ¿Se vienen ya otras carreras, por supuesto? Exactamente. Es eso lo que queremos habilitar la palabra, a ver qué carreras quieren. Entonces, tenemos hasta fines de octubre para presentar las propuestas. Y bueno, y después ya se evaluará en la universidad las propuestas y se elevan al Consejo Superior, que el Consejo Superior es como en el órgano de co-gobierno de la universidad, vendría a ser como si fuera la Cámara de Diputados. Claro. Entonces, primero lo dialogamos en comunidad. Lo organizamos en la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, lo presentamos y en el Consejo Superior allí se define la oferta educativa, de acuerdo a un presupuesto también, con el cual la universidad después tiene que elevar a Buenos Aires. Bueno, se debate y se define cuáles van a ser las ofertas de los nuevos para el año que viene y el otro año. A nosotros, como equipo electo en el 2019, nos quedan dos años. Terminamos nuestra gestión en septiembre del 2023, porque cada cuatro años son las elecciones, los cargos unipersonales y los consejos docentes. Ahora se renuevan las bancas estudiantiles, o sea, estamos en elecciones también nosotros. El próximo jueves se realiza la elección del claustro alumnos. Así que, bueno, después vendrán a visitarte las candidatas. Bueno, lo vamos a esperar, entonces. Aparte, hay una presentación de un libro, me había dado. Sí, también en el marco de uno de los proyectos que tiene la escuela, que es el promover la cultura, un centro cultural comunitario, así está denominado, que fue avalado en la escuela, o sea, para que más o menos ejemplificar cómo se vive la democracia en una universidad pública, nosotros, la escuela, la escuela vendría a ser la facultad, se organiza en consejo, que se le llama el consejo de escuela. Allí están representados los docentes y los alumnos, son como concejales. Entonces, bueno, tenemos sesiones todos los meses y allí se debaten las temáticas de la escuela. Así que, bueno, se renuevan entonces de estas bancas las estudiantiles, cada dos años, y el resto de los docentes con el cargo unipersonal mío en el 2023. Así que, estamos con muchas actividades, muchas actividades de participación. Las universidades públicas tienen esto, de que hacen que la vida democrática se viva en el día a día. Es un ejercicio permanente, democrático, y esto, habilitar la voz, la escucha, es constante. Bueno, nuestra escuela se caracteriza en esto, ya que es de ciencias sociales y educación. Por eso es importante que participemos todos en la oferta académica, que no sea algo de la universidad. Sino todos. Sino todos. O sea, pensar en qué profesorados queremos, qué nuevos profesorados se demandan. Nosotros tenemos una estructura que tenemos los dos primeros años de mucha carga pedagógica. Entonces, ya está la planta docente preparada para esos dos primeros años. Y los dos años siguientes, porque son profesorados universitarios, son de cuatro años, serían la parte disciplina. Y también estamos ya pensando que ya tenemos pronto a fin de año el egreso de la primera corte. Pensando también que la escuela comience a nutrirse de los mismos alumnos que van egresando, los mismos profesionales que ya egresan. Ya tenemos dos alumnas profesoras, porque dentro de la universidad pública el primer escalón es el auxiliar de segunda. Así que ya tenemos dos alumnas, Carolina Villegas, del profesorado de inicial, y Claudia Roner, del profesorado en primario. Y bueno, ahora pronto vamos a tener más concurso para los alumnos, concurso auxiliar de segunda, que le decimos nosotros. Entonces, es importantísimo esto. Que el ser alumno universitario no implica solamente pensar en la carrera, en lo académico, sino también implica un compromiso social a través de actividad de extensión. Y también implica investigar temáticas relacionadas a las realidades y necesidades de los territorios. Por eso, es tan importante que a pesar de la pandemia, participemos. Tenemos lo que sí nos ha llevado a, de alguna manera, amigarnos con las nuevas tecnologías. Qué bueno. O sea, yo creo que todos, de alguna manera, decimos Zoom, Meet, ya sabemos lo que estamos hablando. Porque fue la manera de convocarnos, de que no parara la universidad, no paró nunca. A pesar que otras universidades nacionales dijeron, no vamos a dar clases, no vamos a tomar exámenes. Nuestra universidad tomó la decisión de seguir adelante. Estamos en, como te decía recién, en la virtualidad y teniendo ahora algunas experiencias de exámenes presenciales. Pero, bueno, eso también llevó a que muchos siguieran, que siguieran adelante. Porque también, o sea, algunas de las chicas, bueno, la relación que tengo con la alumnada es permanente. Bueno, decir, mirá, estoy en mi casa, pero sigo estudiando, sigo apostando ese proyecto, al proyecto personal y colectivo. Porque esto, que un profesional egrese de una universidad pública, eso también hace que crezca la comunidad. O sea, crece socialmente y crece culturalmente. Y también, a futuro, vamos a ir viendo realmente esa transformación social. Por eso, bueno, yo los insto, los invito a que, bueno, mañana van a recibir el link, que participemos. Va a ser, no va a ser una sola reunión, va a ser una de las primeras reuniones. A ver qué es lo que quieren, qué es lo que se necesita, o sea, qué demanda la sociedad, la universidad pública. Y, bueno, y contarles también las otras alternativas. Nuestra universidad fue aprobado, el proyecto que se presentó, que le decimos el SIET, el Sistema de Educación a Distancia. También se le aprobó el Sistema de Educación No Formal Alternativa. Y la presencialidad, si queremos seguir, presencial de absoluto. Así que, bueno, la verdad, Rosendo, que haciendo un balance de estos, ya finalizando los cuatro años, que todos estos años fueron fundacionales para nosotros, teniendo la primera promoción de las tres carreras, ha sido realmente un crecimiento abismal, porque no nos paró ni siquiera la pandemia. Y no solamente hemos interactuado, interactuamos permanentemente con las instituciones medios, sino que también nos hemos posicionado en el sur de la provincia, en el Valle del Conlara. Y ahora vamos como universidad también a llegar al noroeste de la provincia. O sea, desde ese proyecto del 70, de tantas personas anónimas, porque la verdad que no sé los nombres que empezaron con este proyecto. Después tantos en el transcurso, bueno, vos también fuiste parte, bueno, Julio, tantos profesionales, los directores de las escuelas presentes, los que pasaron, los chicos, te cuento, hoy egresan alumnas que fueron quienes hicieron el censo en el 96. O sea, fíjate alumnos en secundarios que hoy egresan como universitarios. Entonces, bueno, la verdad que esto es como la locomotora misma que nos identifica a nosotros nuestra identidad, arrancó y no va a parar. Y en esto tenemos que estar todos subidos al tren. Todo junto, todo dará. Por eso, que vos me hablabas recién del tema cultural, que yo empecé a hablar de este proyecto, comienza toda la actividad con la presentación de, vamos a hacer un ciclo de presentaciones de libros, de autores nuestros, porque tenemos que empezar realmente a reconocernos entre nosotros y valorar lo nuestro, defenderlo, valorarlo, jerarquizarlo. Realmente ese amor a nuestra tierra, defenderla siempre. Entonces, bueno, vamos a comenzar este ciclo con el libro Lo que el viento nos dejó. El último. De Mario Boca. Así que, bueno, también ya vamos a enviar las invitaciones. Y con ese por qué comenzar el ciclo con Mario, que lo hemos charlado en varias oportunidades con él, y bueno, hemos recibido ejemplares que nos ha regalado la universidad, es empezar con nuestra historia. O sea, con nuestra historia, con nuestras raíces, comenzar a repensarnos en este presente, este presente que estamos hoy por lo que se pasó antes. Entonces, bueno, de empezar a repensarnos para proyectarnos. Y qué mejor en este contexto de la universidad, que se abre a escuchar el medio a las demandas de las nuevas ofertas académicas. Bien, gracias.